Señor, Tú tienes palabras de vida. Cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos, que siguen la reflexión del Evangelio diario a través de palabras de vida. Hoy vamos a reflexionar acerca del Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. Nos dice el Evangelio que Jesús, camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar al pueblo, se encontró con 10 leprosos, estas personas que venían padeciendo una enfermedad. Ellos se encontraron con Jesús, se postran ante Él y le dicen que tenga compasión de ellos, porque la enfermedad los había alejado de su familia, de la sociedad. Y el Señor les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos se dirigen confiados en que lo que le han pedido a Jesús va a suceder y, sobre todo, se van confiados por la palabra de Jesús y, cuando van de camino, se encuentran curados. En esta realidad, todos se devuelven a buscar a sus familias de las que habían sido apartados por culpa de la enfermedad. Uno solo, un samaritano, es decir, un extranjero, no hacía parte de la religión judía, es el único que se acuerda y se devuelve donde Jesús a agradecerle. El Señor le pregunta que si no eran 10 los que habían quedado curados, y Él le dice que sí, que dónde, y Jesús pregunta, y bueno, ¿dónde se han quedado los otros? Diríamos que este Evangelio nos da la posibilidad a nosotros para entender y para reflexionar sobre la necesidad de darle permanentemente gracias a Dios por todas las cosas que Él nos concede. La fe nos lleva a creer que Dios nos bendice diariamente, con la vida, con la salud, con las capacidades, con las experiencias que vivimos. Eso ya es un milagro del que permanentemente debemos darle gracias a Dios. Tal vez, por la cantidad de situaciones que van sucediendo en nuestra vida, nos acostumbramos solamente a pedir. Pero qué bueno sería que hoy, ante el descanso nocturno, nos sentemos en nuestra cama, en la habitación, a preguntarnos de todas las cosas que Dios ha hecho por mí, de cuántas de estas yo le he agradecido. Y sería también una maravillosa oportunidad para que nuestra oración en este día sea completamente de acción de gracias. Gracias, Señor, por la salud, por las capacidades que tenemos, por la familia que Él nos concede, por las experiencias, por la inteligencia, por la sabiduría y por la cantidad de dones que Dios ha concedido en nuestra vida. Que no seamos como los otros nueve leprosos, que apenas el Señor les concedió el milagro, se olvidaron de Él. Que siempre tengamos una actitud de agradecimiento al Señor por los dones que nos concede. Bendiciones en este día miércoles, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú tienes palabras de amor, y dime a quién iré.